Hola familia cotidiana, ¿cómo se encuentran hoy? Hoy venimos a visitar las pirámides de Chichen Itza aquí en Yucatán. Así que acompáñenos a ver este recorrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren todas las esculturas que tienen aquí. No se les olvide llevarse su recuerdito. Y dame de esa hora de a 10 pesos. Ahora de a 10, amigo. Miren nada más qué artesanía hay aquí. No se les olvide pasar por su artesanía siempre aquí con los artesanos mayas de aquí en Chichen Itza. Que no pasen en las tiendas grandes porque ahí pagan comisión. Más caro las piezas. Ok, sí, claro que sí. Aquí nosotros somos fabricantes. Aún así como es aquí. También aquí hay catrincitas. Aquí les esperamos a la vuelta. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Calendario. La pirámide. La pirámide Kukulcán, mira. Están diferentes, mira. Estos qué son? Este es el calendario maya. El calendario maya. Sí. Y ese es el completo. Ese es el completo, mira. Aquí usted ve dos calendarios de 365 días y el otro de 260 días. Con los numerales y con el cargador del tiempo. O esclavo del tiempo. Esto representa lo que es la energía positiva. ¿Por qué? Porque el calendario maya es la pirámide. Sí, tiene los 365 días y 365 días el calendario maya. Ok. Sí. Cuando usted se separe de la pirámide recibe la energía positiva. Sí. Enfrente de la pirámide. Ok. Por eso es el calendario maya. Cómo funciona son dos calendarios. Esos son los días. Tiene que pasar los 13 meses de 20. Son 260. Y repite otra vez del 1 al 19. ¿Por qué? Porque son 19 meses. Cada uno son de 20 días. Ok. Sí. No tenemos. De 365 días. Y eso es solamente el 1. Ya son los meses. Y aquí te vienen lo que son los días. Y los numerales. Ok. 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 No hay. Ok. Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren, aquí es donde venían a jugar los mayas, el juego de pelota. Este es el estadio prácticamente, miren, donde dicen que venían a jugar por la vida y la muerte. Gracias por ver el video. 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 Aquí vemos las piedras talladas con las calaveras. En todos los templos arqueológicos encontramos algo parecido. Aquí vemos otro basamento. Me imagino que sean sus ceremonias. Aquí están todos los jeroglíficos mayas, miren. Encabezados con la cabeza de serpiente. Y aquí más adelantito también este basamento tiene las calaveritas. Y aquí vemos otro basamento un poquito más alto. Aquí vemos otro basamento. Aquí vemos otro basamento. ¡Gracias! 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 Y aquí pasando más hacia el fondo, donde están las pirámides, vemos un pasillo donde venden muchos artesanos y vemos un cenote, miren. Aquí se alcanza a ver un poquitito. Una vestimenta solamente de falda y decoraciones en el cuerpo de jade, madera, piel, vasijas y todo, cerámica y todo lo que pueda tener. Y posteriormente, ella se tira dentro de este cenote. Nos dicen que este cenote tiene 59 metros de profundidad y que por este lado es donde ponían a las doncellas y las sacrificaban, las metían a un temazcal. Como ven, no podía faltar, ya que estamos aquí en Mérida, comida yucateca. Por aquí tenemos la cochinita pibil. Me dijeron que era también pollo al escabeche. Y el otro pollo, no me acuerdo ahorita, pero ahorita les digo. Ya, es el yucateco. Ah sí, el pollo al estilo yucateco. Y la tradicional sopa de lima, miren nada más que rica se ve. ¿Qué tal cotidianos? ¿Qué les pareció aquí estas ruinas de Chichen Itza, de las siete maravillas del mundo? Muchas gracias por suscribirse, por darle manita arriba, por compartir este video. Así que nos vemos en la próxima. Vengan pronto. Bye. Bye.